Los invito, soy su amigo Han Solo y les invito a que vengan a ver a Star Wars y aquí vengan a tomar el vicio todos los viernes a las 10.30 de la noche. Estamos salvando la galaxia, estamos salvando la galaxia y no podemos hacer sin ustedes, así que aquí los esperamos. ¡Nos atacan!